¡Suscríbete al canal! Y después del minuto 30, a mis águilas se les notaría que con Nachito Ambrís se la pasaban en la puritita hamaca, ya que el fondo físico se les acabaría y arrastrarían las patas los 60 minutos restantes del partido. Cierto es que Puma se ve mejor y que terminamos el partido con el chayito en la mano, pero la mano de mi bigotón favorito ya se notó, ya que si este partido se gana es gracias a que tácticamente el bigotón hizo los ajustes necesarios para que Gatoñero y sus muchachos se quedaran empinados. Hace falta trabajar muchísimo y de entrenar pues ni se diga, no todos, no hubo un cabrón que se salvara de entregar un balón mal porque nadie tiene precisión, lo cual nos dice que Nachito Ambrís no entrenaba con estos hijos de puta. Besos en sus esos.